Amigas y amigos, gracias por estar con nosotros, mi nombre es Mr. McKinney, hoy te voy a dar un repaso en cómo funciona este sistema de evaluación psicológica de Mr. McKinney, tu servidor y amigo, vamos a empezar sin más por algunas explicaciones del menú de navegación, es muy sencillo, muy fácil, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 botoncitos que podemos oprimir, este vídeo lo puedes cortar en cualquier momento simplemente oprimiendo enter con el mouse, seleccionando, darle un clic y se corta, si quieres escucharlo por completo no oprimas nada y se va a continuar hasta que finalice, como primera instancia tenemos aquí en medio un iconito que lo puedes oprimir y te va a llevar, si es la primera vez que vas a usar este sistema de evaluación, le puedes dar doble clic, es un archivo pdf donde podemos ver rápidamente lo que vamos a necesitar para correr este sistema de evaluación, a grosso modo, te comento si te aparece una adpetencia de tu antivirus, hay que desactivarlo, no te asustes, no te espantes, es simplemente que algunos de los antivirus, cualquier cosa que les instales te dicen que es malware, que tengas cuidado, realmente nosotros nos manejamos de manera muy honesta, así que despreocúpate. Los requerimientos del sistema son muy importantes, ya que nosotros manejamos diferentes tipos de archivos, principalmente se sugiere Windows 7 o anterior, he probado la mayoría de los formatos en Windows 8, en Windows 10 definitivamente, como son de 64 bits, es muy difícil que corran los softwares, así que te recomiendo una máquina media en velocidad y que no sea lo más nuevo, así que algunos softwares no van a jalar, repito, no van a jalar en Windows 8 ni en Windows 10, pero bueno, con todo lo demás que tienes, pues vas a estar súper preparado, súper armado para evaluar a los demás su autovaluarte, ok, necesitamos 800 megas en disco duro, la mayoría de los discos duros son ya gigantes, así que no te preocupes y que tengas instalado principalmente los controladores de reproducción de vídeo, normalmente son gratis y Windows te los da, la mayoría de las computadoras nuevas ya los están integrados, pero si todo esto no me estás entendiendo, por favor recurre a alguien que sea un poquito más profesional o que tenga los conocimientos para que te explique, no temas, inténtalo, sigue las instrucciones, son muy fáciles y vamos a continuar, ok, cerramos, ya vimos los requerimientos del sistema, puedes entrar a las aplicaciones primarias, donde yo te estoy y te sugiero que hagas la instalación de algunas utilidades o herramientas para que corra mejor las utilidades o softwares de evaluación psicológica, de igual forma te estoy poniendo y regalando unos archivos, te recomiendo mucho este que es para la reproducción de archivos y un creador de PDF, por favor instala también el Adobe PDF para que los puedas leer algunos archivos, está dividido en tres secciones, mira lo que es la sección de evaluación educativa, evaluación de recursos humanos y evaluación clínica, por ejemplo vamos a oprimir en la evaluación de recursos humanos, dentro de esta tenemos el vídeo tutorial que también le vas a oprimir y te voy a explicar nuevamente pero más a detalle cómo funciona esta sección, las escalas digitalizadas automatizadas ya que son dos, algunos son archivos en Excel donde tú vas a capturar los resultados de las personas, tus propios resultados y te van a dar un resultado y algunos otros son softwares donde tú vas a auto evaluar o evaluar al candidato y te va a arrojar toda una interpretación, dependiendo qué tipo de escala y qué prueba quieras ver es el software, en algunos no existe todo los softwares, en algunos sí existe, en algunos hay la mayoría de los, todos les puse formatos, los manuales, los manuales de interpretación sale y los softwares, de este lado tenemos la casita que significa que vas a regresar al menú inicial y por ejemplo si quieres continuar al siguiente o regresar le oprimes también, vamos a darle otra vez, si quieres pasar a la clínica le oprimes la flechita, si lo vuelvo a oprimir, se va al área psicológica donde tengo un software que se llama DCM, algunas literaturas pedagógicas, tú le puedes oprimir y te va a abrir lo que tienes ya en tu disco duro después de haber instalado todo lo que es la colección, la recopilación que nos ha llevado muchísimo tiempo hacerla y está grandiosa, así que te estoy poniendo ya algo más técnico aquí, diccionario de psicología, formatos y realmente obras completas que te van a servir mucho en este magnífico viaje de la psicología, el reclutamiento, la recepción y el recurso humano, ok, entonces pues bueno que mejor que tú empieces a probar, aquí le oprimes la casita y regresas al menú principal, ok, aplicaciones secundarias, pues bueno ya lo habíamos visto que son algunos archivos, entonces le ponemos tache y nos faltó ver evaluación clínica, de nuevo el video tutorial para que sepas de qué se trata, escalas digitalizadas y escalas en software, si quieres salir simplemente oprime el tache y automáticamente se va a salir de este menú, si quieres volver a entrar vale el iconito de autorun.exe que es la aplicación, te lo marca como windows y listo estarás dentro, realmente es un sistema que te guía a carpetas de tu propio disco duro, así que todo lo tienes respaldado, por seguridad yo nada más le dimos dos veces para que se instale, si quieres más extensión de licencias o más permisos con todo gusto contactame en www.maquini.com y estamos para servirte, muchísimas gracias y haznos saber tus dudas o comentarios.